Fue un hecho histórico no sólo en nuestra provincia, sino también pionero a nivel país y latinoamericano. Alejandra Ironisi se convertía en la primera mujer trans en obtener su DNI y marcaba un precedente clave para la sanción de la ley de identidad de género que hoy está cumpliendo 11 años desde su sanción. Hace 11 años iniciamos una estrategia desde la organización MISER que es Movimiento de Integración Técnico, Sexual y Religioso de la cual participo como representante legal y en ese entonces en Argentina no estaba aprobada la ley había una ley que habilitaba la modificación de identidad pero marcaba una inconstitucionalidad con los pactos que tienen jerarquía constitucional por ende habilitamos a hacer una instancia junto con el Estado y de manera estratégica para poder llevar adelante ese reconocimiento tanto a la identidad como a la salud para que pueda ser un antecedente como lo fue a nivel de la República Argentina porque fue uno de los tantos antecedentes de la ley de identidad de género de la cual hoy celebramos la sanción. Después de 11 años el colectivo trans tiene este derecho garantizado. Me acuerdo la imagen patente de Alejandra bajando las escaleras del registro civil con su DNI en mano. ¿Qué significó para ella? Para ella fue la puerta de reconocimiento de derechos de derecho a la igualdad, de derecho a la salud, de derecho a la educación de tantos otros derechos como el colectivo trans y todas las personas trans, transexuales, transgéneros están constantemente pidiendo que se les reconozca como cualquier persona que hace valer su derecho. Esa fue la puerta de que se pueda una persona trans casar con su nombre, que no es poco, y que pueda tener el acceso a la salud de cualquier tratamiento. Tras 11 años de aquel histórico momento, actualmente el trámite de cambio de identidad de género en el DNI es sencillo, habiendo un formulario específico para tal fin disponible en el registro civil que se completa a pedido del solicitante. Mucha lucha ha transcurrido para un logro tan importante que marcó y sigue marcando el camino en pos de la inclusión. En el caso que sea adulta, se puede presentar en el registro civil, solicitar el formulario, completarlo y de manera administrativa le adecúan su identidad. En el caso de que fuese niño, niña o adolescente, requiere así el acompañamiento de sus padres o de una representación que así lo determine.